Hola chicas de YouTube, en el video de hoy vamos a hablar sobre los jugadores de Backwards. Algunos pueden ser famosos y expertos en lo que hacen, pero, 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 hay algunos que solo se creen en la gran cosa, como por ejemplo, dejan su cama sin cubrir y de una vienen por ti. Fastidioso, ¿verdad? Pero ahí no acaba la cosa. No, no, no. Hay veces que tú vas por ellos o a coger esmeraldas o diamantes, y ellos apenas llegan a tu isla, ves que ya no tienen cama. Eh, eh, ¿qué pasó con mi camita? Ya, ya iba a vivir en ella. O también vienen cuando estás haciendo tu puente y ponen un bloque en tu puente para pararse y atacar con su espada del cielo. Ellos parecen que estuvieran haciendo un espectro. Apenas pones un bloque y están ahí. Vas a comprar, están ahí. Vas a proteger tu cama, están ahí. Tenebroso, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su gran like, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Sin nada más que decir, bye. ¡No sean como ellos!